No hay derecho que de camino a la universidad un hombre que no conozco me espere en el mismo sitio para decirme cosas inapropiadas. Esto a mi abuelo nunca le ha pasado. No hay derecho a que andando por la calle un hombre desconocido intente besarme en la boca. Esto a mi padre no le ha pasado. No hay derecho a que de camino a casa seis chicos me rodeen y cuando consigo zafarme de ellos dos me sigan hasta la puerta de mi casa. Esto a mi hermano no le ha pasado. Por eso y porque se están violando con el acoso callejero seis artículos de los derechos humanos y siete de la constitución española he creado este presupuesto participativo. La primera medida que contempla este presupuesto participativo es la visibilización. Se crearán encuestas que se pasarán a todas las mujeres de la comunidad para medir la frecuencia en la que ocurre el acoso callejero y aportar soluciones. Los resultados de la encuesta serán públicos en los medios de transporte, los medios de comunicación y las redes sociales. La segunda medida de este presupuesto es crear áreas educativas y programas adaptados a colegios, institutos y universidades de manera que las nuevas generaciones se hagan partícipes tanto del problema como de la solución. La última etapa sería la de ayuda a las víctimas. Con ellas se establecerían puntos en la calle a los que las víctimas podrían acceder para ser atendidas. Un número gratuito de teléfono al que puedan llamar también para ser atendidas y ser orientadas. Finalmente también cursos gratuitos de defensa personal para las mujeres y un mecanismo para que las mujeres puedan visibilizar a los de su alrededor que están sufriendo acoso callejero. Creemos que este es un problema muy dañino para las mujeres pero creo que creemos que es responsabilidad de todos y de todas y por eso os llamamos a participar y a votar.